Aunque en 2013 el presupuesto asignado del subsidio para la seguridad en los municipios Subsemún, en Puerto Vallarta, fue de 1.8 millones de pesos para la reparación de cámaras, no ha habido vigilancia en las celdas de los separos del puerto y casi la mitad de las que vigilan las calles están descompuestas. El caso de Héctor Jonathan Franco Martínez, joven cegado en las celdas municipales de la Comisaría de Seguridad de Vallarta, en el poblado Las Juntas, sacó a la luz las series deficiencias que tiene el viejo edificio de seguridad que antes era un mercado municipal. También motivó la salida del subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Ernesto Ginaga Ruiz, personaje que fue señalado previamente por no haber pasado los exámenes de control de confianza. Por otro lado, las versiones de la autoridad municipal solo generan más dudas sobre lo que sucedió, pues hay dos distintas sobre el nombre de la empresa que administra las cámaras de seguridad de la Comisaría de Puerto Vallarta. Se trata de Tecnocomp o Tecnocomp e ITRAC, ambas señaladas por distintos funcionarios como las encargadas de la videovigilancia. Llama la atención que ninguna de las dos empresas aparece en el padrón de proveedores del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, en su última actualización hasta diciembre del 2013. En cuanto a las condiciones de las cámaras de seguridad, el informe de las cámaras de video SIMOVI se establece que de las 48 cámaras de seguridad instaladas en las calles, solamente nueve funcionaban regularmente, mientras las demás mostraron fallas. Más de 20 de las 48 no funcionaban en lo absoluto, es decir, no se veían, por falta de energía u otras situaciones. Por eso nos explica que en el mismo informe se detalle que 1.8 millones de pesos son parte del presupuesto para la reparación de cámaras de vigilancia. Para finales de año, se sabe que o el dinero se gastó en otra cosa, algo prohibido por las reglas del subsemún, o se terminaron de ejercer los recursos asignados para el rubro de reparación de cámaras.